Hola, bienvenidos al sorteo del Chantico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chantico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...cero. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...nueve. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cinco. Cero tres noventa y cinco es el Chantico Noche por hoy jueves 14 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden que los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chantico Millonario Noche. Hasta entonces.